¡Wow! 100.000 de XP en menos de un minuto. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel. Pero no se olviden de utilizar mi código de creador que es War Santiago-Youtube en la tienda de Fortnite. En serio que me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al video. Bueno, lo que vamos a hacer es presionar aquí en Modos y cambiamos un código de Isla. Ponemos este código de aquí, presionamos Comenzar. Este será el mapa, ponemos Jugar y esperamos. Una vez cargado el mapa, vamos a esperar a que comience. Comienza la partida y lo que vamos a hacer es irnos a la esquina. A esta esquina donde están los colores. ¿Ok? Y como pueden ver aquí, hay un botón para interactuar. Interactuamos. Y como pueden ver, comenzamos a hacer una cantidad ridícula de XP. Recuerden que estoy en normal y no estoy en supercargado. O sea que mi XP está en morado. Cuando está supercargado es dorado. Y miren cuánto XP estamos haciendo. Es una completa locura increíble. ¡Wow! Obviamente si tocan eso, pues se les va a cancelar. Pero tienen que volver acá y se les vuelve a activar, miren. Ok, si no tienen límite de XP les va a dar muchísimo más. Yo hace menos de 24 horas había hecho un bug de XP y por eso no me está dando tanto. Una vez más quiero agradecer a mi amigo King Toby por el bug. Y bueno, pues él dice que fue gracias a otro chico que se llama The Gamers. Les recomiendo que no abusen mucho del truco ya que les podría banear si es que suben muchos niveles. Aunque como ahora tenemos el límite de XP no hay que preocuparse. Solo que igualmente no suba muchos niveles de una manera tan rápida. Ok. Wow, 100.000 de XP en menos de un minuto. Espero que les haya gustado este video. Si es así ya saben denle like, comenten y suscríbanse si son nuevos. Si no son nuevos compartan con tus amigos para que este canal llegue a los 20k. Igual Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao. Chao, chao.